Buenas tardes a todos, bienvenidos al Majetes Festival. Soy Marta Revuelta, os voy a acompañar un ratito en esta tarde de viernes y estoy encantada de estar aquí cantándonos unas canciones, gracias a Segovia Joven por invitarme a este festival. Y bueno, espero que paséis un buen rato. Normalmente hago canciones del mundo, así está sacado mi disco. Pero bueno, hoy vamos a traer también una pequeña muestra de canciones del mundo, sobre todo cantaremos en español para que podáis participar desde vuestras casas, para que podáis cantar y para que podáis acompañarme. Voy a empezar por una canción de República Dominicana, seguro que conocéis a Juan Luis Guerra para empezar con ganas y cantando. Así que se llama, seguro que la conocéis todos, se llama Ojalá que lleva café en el campo. Vamos a hacer una petición al universo para que nos envíe lluvia, para que nos envíe todos los frutos que necesitemos para cuando podamos salir de nuestras casas. Y bueno, pues me gustaría que me acompañarais. Normalmente en los conciertos, cuando hago un directo, pues la gente me acompaña. Ahora me lo voy a imaginar. Pero bueno, cuando yo diga, pa' que en el conuco no se sufra tanto, vosotros desde vuestras casas tendréis que decir, ojalá que llueva café en el campo. ¿Vale? Yo os haré una seña para que lo hagáis en vuestras casas. Así que nada, bienvenidos y vamos a cantar unas cancioncitas. ¡Gracias! 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 Ojalá que llueva café en el campo, pinar un alto cerro, trigo y mapué, bajar por la colina de arroz graneado, y continúe al arado con tu cara. Ojalá que llueva café. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi cosecha, pitizale. Sembra una llanura de batata y frazal, ojalá que llueva café. Pa' que en el conugo no se sufre tanto, ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villarque oiga este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre, ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapué, ojalá que llueva café. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi cosecha, pitizale. Sembra una llanura de batata y frazal, ojalá que llueva café. Pa' que en el conugo no se sufre tanto, ojalá que llueva café en el campo, pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre, ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo, ojalá que llueva café en el campo, pa' que la romana oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre, ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café. Bueno, espero que hayáis ido calentando la voz ya un poquito, porque empezamos así, cantando alegres, y seguimos, como va a haber gente de todos los públicos, pues seguimos con un bolerito, que se me quedó pendiente en un directo que hice hace poquito en Facebook, en Facebook Live, en mi Facebook de Marta Revuelta. Hice un directo, pero no me dio tiempo a cantar esta canción, que había peticiones del oyente desde Guatemala, y desde, bueno, pues amigos sobre todo de Latinoamérica, que les gusta esta canción. Así que va por ellos, va por todos vosotros, para que podáis seguir cantando con alma, con corazón y con vida. Vamos a México. Recuerdo aquella vez, que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi, pero sí te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alba para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alba para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez, que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Ay, alma, corazón y vida. Bueno, muchos recuerdos seguramente para mucha gente, mucha nostalgia. Parece que estas épocas, este momento de encierro, nos está viniendo bien para recordar también los buenos momentos que hemos vivido con personas en otros lugares, en viajes, en, bueno, que nos sirva para recordar con alma, con buen recuerdo, con nostalgia, pero no con tristeza. Bueno, la siguiente canción es una canción de un país vecino, aquí al lado, francesa, bueno, de un cantante que se llama Enrico Macías, que es mitad francés, mitad argelino. Hace tiempo que no canto esta canción, se llama Enfants de tu pays, que son, va dirigida a los niños de todos los países. Entonces, viene de todos los países y de todos los colores, que tended vuestras manos al amor y dad la vida, tenéis en el corazón nuestra felicidad. Está en vuestras manos, que mañana nuestra tierra salga de la noche y vea la luz, secar las lágrimas, tirar las armas, amar sin fronteras, dar cada día un poco más, para hacer del mundo un paraíso y poder reír y descansar, etcétera, etcétera. Ese es el significado de la letra en francés. Y bueno, pues quería cantar esta canción, porque creo que ahora los niños también están ahí encerrados, y creo que ellos, bueno, creo que no, ellos son el futuro, y también de ellos depende nuestra felicidad. Así que bueno, vamos a hacer que ellos estén felices, lo mejor posible, y que hagan de este lugar un lugar mejor. Da igual donde hayan nacido, que lo importante es que sigan para adelante, y que tiendan sus manos, se unan. Enfant de tu país. A ver, ver, un momentito, perdonad. Y seguimos. Enfant de tu país, tendré vos mains, maestrisseme l'amour, et puis donnez la vie. Enfant de tu país, et de toutes, couleurs se vedan, le carnet très bonheur. C'est un moment, que demain, notre terre, sera confiée, pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière, et dans vos yeux, que se vena la vie. Searchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde, un paradis. Enfant de tu país, tendré vos mains, maestrisseme l'amour, et puis donnez la vie. Enfant de tu país, et de toutes, couleurs se vedan, le carnet très bonheur. Il faut penser au passé de nos pères, et aux promesses, ce qu'ils n'ont jamais tenues. La vérité se demeure sans frontières, et des données, chaque jour on peut plus. Car la chaleuse, et la richesse, n'enquine adresse, le paradis. Enfant de tu pays, tendré vos mains, maestrisseme l'amour, et puis donnez la vie. Enfant de tu pays, et de toutes, couleurs, vous savez dans, le carnet très bonheur. Et puis le jour où l'amour sur la terre, devient des rois, vous pourrez vous repousser. Lorsque la joie couvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Et tous les rires de votre impur, feront du monde un paradis. Enfant de tu pays, tendré vos mains, maestrisseme l'amour, et puis donnez la vie. Enfant de tu pays, et de toutes, couleurs, vous savez dans, le carnet très bonheur. Enfant de tu pays, tendré vos mains, maestrisseme l'amour, et puis donnez la vie. Enfant de tu pays, et de toutes, couleurs, vous savez dans, le carnet très bonheur. Pour tous les enfants du monde, que arrive le message. Donc, nous allons continuer pour le autre pays, que est à notre côté, que est Portugal. Nous allons continuer avec un fado. C'est un fado. C'est un fado qui est en mon disque, de ici et d'allà, pour qui ne l'avoir, et pour qui ne l'avoir, que au moins l'écoute, on peut l'écouter. Et il s'appelle Rosa Branca, c'est de une... C'est de une... C'est de une fadiste, très populaire en Portugal, qui s'appelle Marisa. Et nous a deixé fados, c'est bonit, comme celui-ci. Sous-titrage ST' 501 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 Ya venimos a España En la canción que queda Las dos canciones que quedan Y bueno, pues es una canción que quería traer De cara a futuro Que ya nos queda menos para poder salir Poquito a poquito De cara a futuro para que salgamos sin miedo Que no vivamos ya la vida con miedo Que me contagien Se nota en la calle un cierto ambiente De miedo, de desconfianza Hay que tomar precaución Y lógicamente las medidas que nos han recomendado Las distancias Pero no hay que vivir con miedo Creo que es importante Que no perdamos esa alegría Que nos caracteriza Que no perdamos el saludo Que eso no lo han prohibido Y bueno, pues que Que vivamos sin miedo Sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes Abrigándote el camino Atiendo a cada paso Lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves Sobrevolando el suelo Así sin miedo Si quieres las estrellas Vuelvo el cielo No sueños imposibles Ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo a sonreír Sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes Jugando con los duendes Abrigándote el camino Atiendo a cada paso Lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician Las olas se acarician Con el fuego Si alzamos bien Las yemas de los dedos Podremos de puntillas Tocar el universo Así sin miedo Las manos se nos llenan De deseos Que no son imposibles Ni están lejos Si somos como niños Sin miedo a la ternura Sin miedo Sin miedo a ser feliz Sin miedo Sientes que la suerte Está contigo Jugando con los duendes Abrigándote el camino Atiendo a cada paso Lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Si quieres las estrellas Vuelvo el cielo Sin miedo Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo Sientes que la suerte Está contigo Jugando con los duendes Abrigándote el camino Haciendo a cada paso Solo mejor de lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo 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 a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo a la locura Sin miedo sientes que la suerte Está contigo Jugando con los duendes Desabligándote el camino Haciendo a cada paso Lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Bueno, pues termino con esta canción Y os doy las gracias Por estar ahí Espero que hayáis pasado un buen ratito De música compartida Y mucho ánimo para todos Vamos con La Puerta Abierta Está la puerta abierta La vida está esperando Con su eterno presente Con lluvia bajo el sol Está la puerta abierta Juntemos nuestros sueños Para vencer al miedo Que nos empobreció La vida es encontrarnos Para eso nacemos Porque el punto más alto Es llegar al amor Y no hay amor de uno Solo hay amor de todos Y por ese motivo Estamos hoy aquí Está la puerta abierta La vida está esperando Con su eterno presente Con su eterno presente Con lluvia bajo el sol Está la puerta abierta Está la puerta abierta Juntemos nuestros sueños Para vencer al miedo Para vencer al miedo Que nos empobreció Iremos de uno en uno Después de pueblo en pueblo Hasta rodear al mundo Con la misma canción Todas las cosas bellas Comenzaron cantando No olvides que tu madre Cantándote a cuno Está la puerta abierta La vida está esperando La vida está esperando Con su eterno presente Con lluvia bajo el sol Está la puerta abierta Juntemos nuestros sueños Para vencer al miedo Que nos empobreció Todas las cosas bellas Comenzaron cantando No olvides que tu madre Cantándote a cuno Bueno, pues no os olvidéis de cantar Aprovechad para cantar Siempre que podáis Que eso es belleza Y eso es lo que nos alegra Estos días Y bueno, pues Agradecer a la Segovia Joven Que me haya invitado A este Majetes Festival Y bueno Os mando un beso muy fuerte a todos Mucho ánimo Y un beso especial Especial, especial Para mi sobrina Que es hoy su cumpleaños Y sé que os está viendo este vídeo Así que aprovecho Para felicitarla en público Y mandarla una súper achuchón Y otros grandes Para todos vosotros Quedaos en casa Sin embargo, yo espero que también Gracias.